Únase a las iniciativas que beneficiarán a cientos de niños en esta Navidad. La Fundación Misericordia, Amor y Servicio, dirigida por Esther Lucía de Silva, trabaja por brindar una digna calidad de vida a los niños de Colombia. Con ocho internados gratuitos en el país, ha sido reconocida como una organización sin ánimo de lucro que contribuye al desarrollo de la sociedad. Varios han sido los eventos que se han llevado a cabo para recaudar fondos y cumplir con la misión de esta organización. Por esta razón, el próximo 11 de diciembre, en el Auditorio de Casa sobre la Roca, Bogotá, se realizará el concierto Vamos por Más. Hola, Casa Roqueros. Yo soy Giovanni Olaya, vocalista de Pescado Vivo, y quiero invitarlos para que nos acompañen a un super evento llamado Vamos por Más a favor de la Fundación Más, junto a Juan de Montreal, Lavanda en Roca y Pescado Vivo. El 100% de la boletería va a ser para el más, así que es un tiempo de evangelizar, de volver a la iglesia y con Pescado Vivo los vamos a invitar a conocer nuestro nuevo show que se llama El Acuario, para que se sumerjan en un montón de mensajes y de buenos sonidos que les traemos. Así que no se lo pueden perder desde las 5 de la tarde. Dios los bendiga y chao, pescado. Para más información, ingrese a www.casarroca.org y entérese cómo podrá asistir y de esta manera ser parte de una tarde de música en Casa sobre la Roca, Bogotá, en pro de la niñez del país. Esta iniciativa se suma a la ya conocida campaña Estrellitas 2021, un proyecto evangelístico que a través de la donación que se reciba durante el mes de noviembre e inicios de diciembre, llevará felicidad a todos los niños de la Fundación. La ruta de entregas de regalos de la Fundación Más es realizada por cientos de voluntarios que bajo las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, viaja a diferentes lugares de Colombia para llevar esperanza, alegría y amor a familias que en esta Navidad no pueden darles un juguete a sus hijos. Algunos lugares a donde ha ido la Fundación Más con su campaña de estrellitas han sido Isla del Sol en el Prado Tolima, Chocó, Cartagena, Medellín, veredas del municipio de Chía, La Guajira, Montería, Cúcuta, Villavicencio, entre otros lugares del territorio colombiano. Querida Iglesia, hoy queremos dar gracias a Dios por sus corazones generosos, por traer sonrisas a nuestro hogar. En esta Navidad queremos mandarles besos, abrazos, que llegue amor y prosperidad a cada hogar. Celebremos juntos en familia, coma, bailen, sonrían, pero sobre todo abracemos el regalo de la vida que nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Y no olviden que en esta Navidad pensamos en el otro. Y una vez más, gracias a todos ustedes por amar la misericordia. Acompáñanos a llevar felicidad a cada rincón de nuestra ciudad. ¡Feliz Navidad! Les desea la Fundación Más.